¿Quién quiere un Inflamable? Esto es pura candela Me en contra del imperialismo Del fascismo, del racismo Cortá tu presente ¡Sú, atrapa tu arte! ¡Gracias! 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 Y el cepat y lo que sigue encendando Atraco a el que queda resopat Tera, tera, papel retado de so, so Atrapa tu arte, tu vulgar Tú nunca entenderás, los problemas de la calle Siempre son de los demás, tu vulgar Tú nunca entenderás, los problemas de la calle Tera, tera, papel retado de so, so Siempre pasa lo mismo, digo que eso es que no pienso No pienso que eso es que no hago algo No pienso que eso es que no te va Y termino de hielo No lo puedes percibir, sé que está dentro de mí La manifestación que le voy a echar de ti Quiero salir a derrotar tu relación Pero no puedo, pues tengo miedo Quiero pisar tu ego y caminar sobre tu cielo Pero no voy a poner a mi hermano de suelo ¡Arriba medalla! ¡Arriba medalla! ¡Arriba medalla! Y cuando vaya la noche, espero no estar acá Que me está a sudar, que me da dolor Yo no puedo y yo no quiero, no estaré en esta ciudad que me da miedo Pero aquí estoy y aquí me quedo, y no me van a ver mi cara de pendejo No quiero ser parte de tu mal humor, cuando amanezca yo mejor me voy No quiero viajar en barco de bajón No quiero ser parte de tu mal humor, cuando amanezca yo mejor me voy No quiero apretarme en ganas de bajón, quiero viajar en barco de bajón No quiero ser parte de tu mal humor, cuando amanezca yo mejor me voy ¡Arriba! ¡Arriba! Yo no comprendo cuándo y por qué Mi vida ahora es un eterno correr Y como ellos acribillaron Y ya mis ojos vieron demasiado Demasiado ¡Arriba todo! 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 ¡Arriba todo!